Las desapariciones forzadas que implican agentes del Estado van en aumento en lugar de disminuir. Las investigaciones por este delito aumentaron en más de un 60% según informes de la Procuraduría General de la República. De acuerdo con una investigación periodística, desde octubre de 2016 en relación a los casos de desaparición forzada de personas, en aquel entonces eran 39 expedientes. 16 meses después, los expedientes suman 63, que involucran a 127 personas. Además, solo en la administración de Miguel Ángel Mancera se registraron 6.703 casos sobre violaciones a derechos humanos realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerzas Armadas. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos señala que en cada queja puede calificarse la afectación de uno o más derechos humanos, así como en uno o más tipos de violación. Esto con el afán de tratar de ocultar la grave ola de violencia que se vive en todo el país.